Yo me presento, yo soy Oliver González, soy emprendedor y he tenido un montón de proyectos durante, no sé, desde el 2003 creo que trabajo por cuenta propia. Y hace unos años, concretamente el año previo al COVID, en el año 2016. Bueno chicas, no sé, igual. No sois vosotras, ¿no? Ok. Hice un curso, un máster con la Escuela de Organización Industrial de Madrid, un máster en negocios digitales, digital business. Y bueno, una de las cosas que vimos fue el tema de los chatbots. Es curioso porque me di cuenta muy tarde, lo siento, que el título del taller era chatbox de caja, ¿no? Pero realmente es bot de robot. Y un poco la idea que me habían planteado desde la Sociedad de Desarrollo era hacer un taller de introducción a lo que son los robots de atención al público. Vale, pensado para academias, centros de formación, vale. Entiendo que alguno de vosotros o de vosotras tiene una academia o gestiona formación, ¿no? Y evidentemente, ¿cómo hacéis, por ejemplo, la gestión con los alumnos? O sea, las comunicaciones. ¿Nos podéis contar un poco, Iván, Ivana? Sí. En nuestro caso, pues tenemos a la vez bastantes vías para, sobre todo, para ofrecer flexibilidad a las personas, dependiendo de con qué recurso puente ellos en su casa, ¿no? Y, sobre todo, dependiendo de la edad o del tipo informativo, porque no todo el mundo está acostumbrado a WhatsApp, por ejemplo, o correo. Hay siempre preferencias personales y entonces tenemos un poco muchas vías a la vez y un poco hay que organizar eso, ¿no? Sí. Es un follón. Exacto. Ese quizás yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día y es que las vías de comunicación, dependiendo del entorno en el que estemos, pueden ser, bueno, no debe ser infinitas, pero múltiples, ¿no? Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, que alguien me escribe un correo electrónico, después me contacta por Telegram, ¿vale? Después te llaman por teléfono y, o sea, hacer la gestión de todo eso. Yo, bueno, yo trabajo en una empresa, una micropyme, digamos, trabajo yo solo, ¿no? Y tengo una, concretamente tengo un negocio que es una venta, una tienda online para impresoras 3D y filamentos. Entonces, voy a centrarme en ese ejemplo, por ejemplo, y muchas veces, claro, la gente incluso te escribe por Telegram, después te ha hecho un pedido por la web y todo eso está desligado totalmente. Yo, en mi caso, es una micropyme, vendemos solo en Canarias, no es muy complejo y tampoco tengo muchas comunicaciones, pero me imagino en un caso que tengáis 200, 300, 500 alumnos, ¿no? Un FEMETE, un RADIOECA, la FEHUL, que además no solo hay una sola persona detrás atendiendo, sino que hay 5 personas atendiendo. Eso se complica mucho. Para eso existen aplicaciones, son los CRM, los clientes, los de... Perdón, se me fue el nombre de... El CRM es un gestor de clientes, realmente, ¿no? Y la ventaja de esas aplicaciones es que tú tendrías todo el flujo de la comunicación en un solo sitio. Independientemente de que la persona te contacte por Telegram, por WhatsApp, por email o que tú le hayas contestado, digamos, toda la conversación está en el mismo sitio. Eso existe. No es de lo que vamos a hablar hoy, sino... Pero claro, incluso aunque tú tengas esa conversación y todas las conversaciones juntas, al final existe una cosa que es el coste de la persona que atiende, evidentemente. Hay una persona que tiene que estar ahí detrás en un horario, evidentemente. Si tú quieres dar atención, pues haz un horario de atención al público. Entonces, lo que se ha generado últimamente, relativamente reciente, los últimos, no sé, cinco años, digamos, son los robots de atención. Los robots de atención lo que van a hacer es simplemente sustituir un humano. O sea, en vez de cuando alguien te contacta, por el canal que sea, no vamos a focalizar ahora mismo en el canal, sino en el concepto de la idea. Alguien me contacta por WhatsApp, ¿no? Y entonces, en vez de tener que haber un humano detrás de ese contacto, que evidentemente, si alguien te contacta a las nueve de la noche, pues ese humano no está trabajando. O sea, no... El radio beca está cerrado, por ejemplo. Entonces, claro, el cliente se queda, o el usuario se queda ahí pendiente de, a lo mejor, preguntar que hay un curso mañana a las nueve de la mañana, ¿no? Claro, el robot es un software que lo que hace es contestarle a esa persona, ¿vale? Pero contestarle incluso como si fuera una conversación. Lo que vamos a intentar es que exista una conversación casi humana entre las dos personas. ¿Y para eso qué hace falta? Pues para eso lo que hace falta es que el robot sea capaz de entender lo que la persona le está diciendo, ¿vale? Y eso que parece como muy sencillo para los humanos, porque estamos acostumbrados a hacerlo, abstraeros y pensar que en vez de dar servicio, sois vosotros la persona y en vez de dar servicio en castellano, lo tenéis que dar en chino. Bueno, pues eso es lo que le pasa al robot, al software, ¿no? Que primero lo que tiene que entender es el lenguaje, el idioma, ¿vale? Y a partir de ahí tendrá que entender lo que me está preguntando para yo responderle. Y esto que parece como muy básico es muy complicado de hacer. ¿Por qué es muy complicado de hacer? Porque la misma pregunta o, digamos, la misma expectativa de respuesta, por ejemplo, pensemos a qué hora empieza un curso, ¿no? El horario del curso. La pregunta nos puede venir de muchas formas, o sea, la pueden formular de muchas formas. ¿Cómo preguntarías, por ejemplo, qué preguntas le haríais a alguien para saber el horario del curso? ¿Un ejemplo? Un ejemplo de pregunta normal, como, ¿a qué hora empieza el curso de mañana? Porque siempre es un descontextualizado, tú tienes que adivinar a qué se está recogiendo. Exactamente. Entonces, no te preguntan, entonces, es difícil para enlazar, porque no te preguntan. El curso de tal, 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 que se llama tal, 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 que se llama más fácil. Exactamente. Está totalmente descontextualizado. Simplemente te preguntarían y te dirían, ¿a qué hora empieza el curso mañana? Y claro, ponte en el caso del robot, curso mañana. Bueno, ya yo sé que mañana. Vale. Pero el robot puede coger y dividir una base de datos, ver qué cursos hay mañana. La siguiente pregunta, el robot, ¿qué tendría que contestar? ¿Cuál sería la respuesta? Pues, una lista. Mañana los cursos que se dan son tal, 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 las horas, y entonces el usuario ya decidirá cuál es el estudio y tiene la información. Vale. Pero fijaros, eso sería como una respuesta automática donde no hay mucha inteligencia detrás. A lo mejor la pregunta, la siguiente pregunta sería, ¿qué curso? ¿En qué curso estás inscrito? Vale. Y entonces la respuesta sería lo que sea, el curso de, pero fijaros, el título que tenemos aquí, crea tu propio robot digital de consulta chatbox. A lo mejor la persona dice, el de chatbot. Y tú tienes que entender que aparte este título está mal escrito, pero imagínense que fuera al revés, que la persona, en vez de escribir chatbot, escribe chatbox. Vale. Entonces, todo esto es todas estas dificultades que es de entender realmente lo que me están preguntando para yo intentar responderle. Después, además de eso, hay otra cosa importante que es la parte de que nosotros ahora estamos pensando solo en texto, pero imaginaros que en vez de ser por texto, que la persona me mete texto, lo que me hace es que me habla. Entonces, hay otra capa más que sería, tengo que convertir el audio, o sea, ese audio, esa frase, la tengo que convertir en un texto. ¿Vale? Eso está muy logrado hace muchos años, hace más de 10 años que Google y otras empresas lo tienen súper logrado, que extraen un texto de un audio. ¿Vale? Y a partir de ese texto es cuando yo tengo que interpretar que me está preguntando. Bueno, ya veis un poco la dificultad, ¿no? De la tarea. Entonces, realmente no es nada fácil, aunque con las tecnologías que hay actualmente, y concretamente vamos a ver una que está bastante bien, que es la de Google, no es imposible. Estar al alcance, no hace falta contratar, digamos, a una empresa desarrolladora para que nos haga un chatbot sencillo, ¿vale? Por ejemplo, para simplemente consultar horarios o algo así, ¿vale? Ahora se me acaba de ocurrir, por ejemplo, un servicio que usamos mucho, que es el de las guaguas, ¿no? De Titsa. ¿Alguien usa la guagua de Titsa? Vale. Qué bien vendría un chatbot. Un chatbot, ¿no? Que tú llegaras y le dijeras, oye, ¿a qué hora pasa? Quiero ir a Santa Cruz. ¿En qué parada estás? Quiero ir a Santa Cruz. Pues la siguiente guagua, ¿qué pasa, no? Pues Titsa no lo tiene implementado, no sé la razón por la cual no lo tiene. Tiene. Titsa te dice, ¿no? Tiene una aplicación en donde tú pones la parada en la que estás y te pones todos los juegos que pasan, en qué minuto y cuántos minutos faltan para que llegue a ese punto en el que estás tú. Pero... No es chat, no es hablado. No, pero... Y aparte no funciona muy allá. No, porque, claro, depende del tráfico. No, y aparte de eso, no, yo vivo en la Orotava y funciona bastante mal. O sea, los niños cada dos por tres van a coger la guagua. Dice que son siete minutos, llevo quince, tal, no sé qué, aparte del tráfico. Pero fíjate, aparte del tráfico, Titsa puede tener localizadas las guaguas, ¿vale? Y saber en tiempo real en qué punto está cada guagua, ¿no? O sea, con un GPS, conecta a la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veis, claro, son un montón de datos, ¿no? Que tengo que enlazar todo. Oye, si ya quieres enlazar tanto, se complica mucho la tarea, ¿no? Pero si es simplemente una cosa sencilla de filtrar y después te pasan con un agente, eso lo hace, por ejemplo, mucho, lo hacen las operadoras de telefonía, ¿no? O sea, tú, ahora mismo, Telefónica tiene un WhatsApp, Orange tiene un WhatsApp que tú coges y empieza y tiene un chatbot detrás, ¿no? Entonces, lo típico que antes te hacía un chatbot que también era con audio, cuando tú llamas por teléfono, ahora lo han pasado a WhatsApp. ¿Por qué? Pues porque ya cada vez más gente lo que usa es el canal de comunicaciones de WhatsApp. Esos son costumbres, son hábitos. O sea, de hecho, nosotros aquí en España, por ejemplo, podemos usar mucho WhatsApp, pero, por ejemplo, hay países que en Rusia, en Serbia, usan Viber, otra aplicación de comunicaciones. De comunicaciones, pero, por ejemplo, incluso en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de mi empresa, que es impresión 3D, casi todo el mundo usa Telegram. ¿Por qué? Pues porque son, está casi todo, la inmensa mayoría de las personas son bastante frikis, nerds de la tecnología y no quieren usar WhatsApp porque es de Google, porque, perdón, porque es de Facebook, porque no va encriptado, yo qué sé, hay mil cosas. También veremos que es fácil, relativamente sencillo, crear un bot en Telegram. Voy a pasar una presentación. A ver dónde la tengo. Esta de aquí. Y también quiero diseñar. Ok, share. Vale. Vale. ¿Estáis viendo la presentación? ¿Veis mi pantalla? Sí, sí. Vale. Bueno. Ya hemos visto... Espérate, porque es que justamente me pone el Zoom, me pone aquí... Tengo... Ok, déjame colocar un poco las ventanas. Pues nada, un chatbot es un software informático, ¿no? Es un programa y lo que usa es lo que llamamos lenguaje natural. ¿Vale? Lo que perseguimos es una conversación fluida. A nadie le interesa aquellos robots que tú llamabas y era una voz sintética súper chunga. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque genera... ¿Sabes? Tú quieres hablar con alguien y dices, ya me pusieron con una maquinita. Entonces, otra de las cosas muy importantes que están haciendo las empresas de tecnología es que las respuestas sean lo más parecidas a un humano. ¿Vale? Para que no genere esa fricción con la gente que está consultando. Vale. Entonces, ¿qué puede hacer un chatbot? Bueno, pues, agendar citas, recordatorios, enviar mensajes... Pero también, por ejemplo, se usan chatbots, por ejemplo, para publicar en redes sociales. Por ejemplo, en Telegram se usa mucho que tú creas un chatbot en el cual tú lo que haces es... La gente se suscribe a tu chatbot, ¿vale? Es como un canal de comunicación al que están suscritos en vez de llamarte, en vez de... En vez de lo que también serían en WhatsApp las listas de difusión, ¿no? Pero en vez de crear una cosa parecida, sería como un grupo de Telegram, pero no es un grupo realmente. Y entonces, tú con el chatbot lo que haces es programar lo que sea. Puedes programar publicidad, pero también puedes programar otro tipo de cosas, ¿no? Recordatorios de, imaginaros, alumnos, ¿no? Recuerden que el día, el martes 31 es día de Canarias, no hay clases. ¿Para qué? Pues para que no venga la gente, ¿sabes? Porque hay gente que se despista y aparece. O al revés. Vale. Lo más importante es la última, que es extender los horarios de atención al cliente. Porque como trabaja de manera automática, o sea, es un ordenador y es un software, que corre un ordenador, no tiene que haber un humano ahí esperando a que le contacten, ¿no? Entonces, digamos, trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Y eso es muy importante. Hay tres cosas que son, ¿qué tiene que hacer el chatbot? Ya lo hemos visto, ¿no? Que es procesar el lenguaje, entender lo que tú, o sea, procesar es, lo cojo. O sea, por ejemplo, imaginaros que yo lo que hago es hablar, pues lo que tengo que hacer es convertir ese audio, ese audio en un texto. Comprenderlo. Que para las máquinas es más difícil que para nosotros, ¿vale? Que es comprender cuál es el sentido de esa frase y extraer conocimiento de esa frase, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de a qué hora es el curso de mañana, que tenemos que extraer hora, curso, mañana. O sea, horas porque me están pidiendo, me están preguntando la hora, curso porque tiene que ver con formación, podríamos tener otra cosa, podríamos tener cursos, podríamos tener otro tipo de servicio. Y mañana ya nos da el contexto del día que me están preguntando. Y a partir de ahí yo tengo que generar una respuesta, ¿vale? Que es la generación. Pues, ¿cómo se está logrando esto ahora mismo? O sea, ¿cuál es la tecnología, digamos, facilitadora de la, aparte de la informática, ¿no? Pero la tecnología que facilita esta, perdón, disculpen, estas tecnologías es lo que se llama inteligencia artificial, ¿vale? ¿Y qué es la inteligencia artificial? Porque esto está en las noticias, está en todos lados. Hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial, etc. Como si fuera una cosa de antes de ayer, de hace un par de meses. Realmente, la inteligencia artificial está detrás de un montón de servicios que usamos desde hace bastantes años. Por ejemplo, el buscador de Google, YouTube, por ejemplo, el algoritmo que hay detrás de YouTube. Para incluso Netflix. Eso es inteligencia artificial. Los filtros de TikTok, o los filtros que usamos en aplicaciones de móvil, de móvil o de mensajería. Incluso el software de las cámaras. O sea, no la cámara en sí, no el dispositivo electrónico que captura la luz, sino el software que procesa esa imagen en los móviles, también ya tiene inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de imitar o simular la inteligencia de los humanos. ¿En qué tareas? Pues, lo que hemos hablado antes. En el tema de procesamiento de lenguaje, toma de decisiones. Por ejemplo, la respuesta sería una toma de decisión. Y la percepción visual, por ejemplo, reconocimiento de imágenes. Es el típico servicio que vas, te saca una imagen y te reconoce la cara. Entonces, por ejemplo, en los filtros, se utiliza inteligencia artificial. Los filtros me refiero a los filtros de fotos. ¿Por qué? Porque tiene que, de tus fotos, tiene que extraer la información que es dónde están los ojos, dónde está la nariz, dónde está la boca. No solo para reconocerte, que era algo un poco antiguo, sino hoy en día para modificarte. Te maquilla, te pone... Bueno, lo más sencillo es ponerte unas gafitas o una cosa así como divertida. O incluso modificar toda tu imagen. Pero, por ejemplo, los filtros de maquillaje. Imaginaros que lo que tienen que hacer es identificar todos los patrones de tu cara para, sobre esa foto, colocarle otra capa, que es toda la parte creada de maquillaje. Bueno, tecnologías que utiliza la inteligencia artificial, machine learning, que son algoritmos, que lo que hacen... Dime. Estamos viendo... Se supone que estamos viendo la presentación, porque yo por lo menos no lo puedo ver. Dice, cargando todo el rato, veo negro, y veo que... Creo que estás hablando sobre la presentación. Sí, ¿no ves la presentación? Vale, no, aparecí en la pantalla negra cargando... No, no se ve nada. No se ve nada. Pensaba que así. Pensé que... Digo, pensé que estaba... Sí, 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 sí. Para que cuando aparezca... No, 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 no. Pues, espérate. A ver. A ver, es que me dice que la... Vale, no acabo de parar. Voy a arrancarlo otra vez. Perdón, perdón, perdón. Gracias. A ver. ¿Ahora? No, todavía no. Parece click to exit full screen todavía. ¿Ahora? Ahora. Ahora sí. Vale. ¿Y ahora? No, ahora se ve como al principio. Vale, entonces, vale, 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 vale. Voy a... Entonces, vale, eso es por... No, no pasa nada. No sé qué pasa, pero... Cuando lo doy a presentar a... Lo vemos así y ya está. No pasa nada. Entonces, bueno... Él... Simplemente era... Le estaba hablando... La presentación, si queréis, os la pueden pasar. Después vale para que la tengáis en... En PDF. Las tecnologías... El aprendizaje automático, Machine Learning, ¿vale? Son técnicas que permiten a las máquinas aprender con... A base de patrones. Por ejemplo, un caso muy clásico. Muy clásico no. Un caso... Imaginaros... Hace unos años... Hubo una máquina de Machine Learning que a partir de una foto de una córnea Era capaz de decir si era de una persona... De un hombre o de una mujer. Los oftalmólogos nunca han sido capaces de... O sea, no saben... De una foto de una córnea no saben distinguirlo. ¿Por qué la inteligencia artificial si lo hace? Pues porque le tienes que dar un millón de fotos de córneas y decirle... Esto es de un hombre. Otro millón de fotos y le dices... Esto es de una mujer. Y la inteligencia artificial busca patrones entre todas las de hombres, todas las de mujeres... Que al ojo humano o a la inteligencia humana no seríamos capaces de procesar ese millón de fotos... Incluso ni siquiera sin fotos, ¿no? Pero muchas fotos para identificar esos patrones. ¿Cuál es el problema de estos del Machine Learning? Que no son capaces de decirnos después cuáles son los patrones. Ellos... El software los reconoce, los aprende y después lo aplica. O sea, le manda una base de datos con un millón de fotos de córneas de hombres, un millón de fotos de córneas de mujeres, etiquetadas. Hombre y mujer. Vale. Aprende y a partir de ahí, cada vez que le mandas una foto, es capaz de diagnosticarte o predecir... Predecir, no es diagnosticar, es predecir con un tanto por ciento de probabilidades, pues un 50, un 60, un 80, un 99% de que esto es una córnea de un hombre o de una mujer. El problema es que, no te puede decir después, es una córnea de un hombre porque si la distancia entre esto y esto no es capaz. Y eso es un poco un problema que tenemos con la inteligencia artificial porque después nosotros no podemos aprender de ella. ¿Vale? Y es un poco un problemilla. Las redes neuroanales, pues, es software, ¿vale? Que imita a las neuronas humanas. Entonces, las neuronas humanas es como si fuera una red de un montón de neuronas conectadas entre sí. Y bueno, pues, se hace mediante software. Procesamiento del lenguaje natural, que es lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Que permite comprender, interpretar y contestarle a los humanos, ¿vale? También se usa, por ejemplo, esto viene, el lenguaje natural viene, por ejemplo, de la traducción. También se usa la traducción. Entonces, si tenemos los que tenemos un poco de edad, ¿vale? Recordamos que el Google Translator al principio era muy malo, ¿vale? Pero con el tiempo se ha vuelto cada vez más, 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 más bueno. O sea, y de hecho hubo una época donde al principio te preguntaban muchas veces que tú hicieras la traducción, si no estabas contento. ¿Por qué? Porque esa traducción que tú le estabas haciendo la realimentaban ellos para aprender, para que su máquina aprenda. Te han dado un resultado que no es muy bueno y tú le estás dando otro mejor. Se usa mucho también, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, es muy conocido por el tema del análisis de los sentimientos, ¿no? De saber en función de lo que estás escribiendo, cómo te sientes, ¿vale? Eso que para mucha gente era como, ah, me están espiando. Sí, es cierto, me están espiando. Pero claro, puede ser bueno, o sea, las herramientas al final pueden ser buenas o pueden ser malas, ¿no? O sea, hay herramientas que no, una pistola no puede ser buena, nunca, ¿no? O sea, el fin de la pistola es disparar una bala que va a matar un ser vivo o una escopeta. Pero un martillo puede servir para clavar un clavo o para, bueno, hacerle daño a la persona. Bueno, pues lo mismo, el análisis de sentimientos. Imaginaros que yo pudo coger y saber analizarlo, diagnosticar o predecir una persona que esté mal, que esté deprimida y pudo ayudarle. Bueno, leía ayer justamente un libro que se llama Sapiens, que en el mundo hoy en día muere más gente por suicidio que por guerra o por violencia. O sea, entonces es más probable que te mueras o que te suicidas, te quitas la vida, a que te mueras por una guerra o por un accidente, digamos, o violencia callejera. Y sin embargo no tenemos miedo a suicidarnos porque está en nuestra mano, no sé. Y sí tenemos más miedo a morir en manos de otra persona. La visión por computador es, bueno, pues el reconocimiento de imágenes para identificar patrones que al final me sirven para ver caras. O se usa muchísimo en lo que es la conducción autónoma. Hoy hay coches no muy tope de gama que ya te dicen que te mantienen entre las dos líneas de la carretera. Eso es muy fácil, detectar una línea blanca, dos líneas blancas y es muy fácil. Lo complicado es detectar todo el resto, ¿no? Las señales de tráfico también se están detectando con una cámara, ves la señal de tráfico y el coche te indica que vas a la velocidad adecuada o vas a otra velocidad. Todo esto, todo esto, imaginaos, es un montón de información. Os dije, un millón de fotos de córneas, pero a lo mejor son 10 millones de fotos de córneas. Para detectar las señales de tráfico a lo mejor hay millones de millones de fotos de imágenes que hay en una base de datos, ¿no? De señales de tráfico de todo el mundo, de todas las carreteras, en todas las luminosidades, en todos los ángulos. Entonces, para eso necesitamos también Big Data, que es cantidades inmensas de información que no siempre, a veces estamos acostumbrados a bases de datos que manejamos, ¿no? Que podría ser lo más sencillo, bueno, también los que venimos de Access, ¿no? Creábamos una base de datos de clientes con unos campos que sin nombre y tal. Vale, eso está bien, pero el Big Data realmente no son bases de datos muy, muy grandes. Si no son bases de datos, incluso de información que no está relacionada entre sí. Vale. La robótica, por ejemplo, conducción autónoma. Que un coche sea capaz de conducirlo solo, pero no solo un coche. Puede ser cualquier tipo de vehículo, una carretilla elevadora, un almacén, un camión, por ejemplo, en un puerto, en una terminal de contenedores. Es un robot, al fin y al cabo. Y bueno, pues ventaja ya de inteligencia artificial quería explicárselo porque se habla mucho y aparte es que es justamente lo que hay en el centro. O sea, es realmente la tecnología, lo que hay que facilita y permite que esto funcione es inteligencia artificial realmente. Porque lo otro sería, yo copio una serie de frases, o sea, a qué hora hay curso mañana, cuál es el horario de mi curso, etc. Y yo leo eso y contesto, mañana no hay clase. Eso no es inteligencia artificial, eso simplemente es meterle todas las frases que se me ocurran que me pueden preguntar para una sola respuesta. Bueno, ¿qué pasa con los chatbots? Que lo que te permiten también es, lo que antes mencionabas, que hay gente que no se aclara con el WhatsApp, hay gente que prefiere llamar por teléfono, hay gente que prefiere todavía el correo electrónico, o hay gente que solo se aclara con el WhatsApp porque se vio forzado por la situación familiar, de que los nietos o tus hijos están, y es fácil de usar. Las tecnologías, lo que está claro es que cuando ves un niño que con dos años maneja una tablet, no es que el niño sea más inteligente. Es que hemos llegado a un punto que la tecnología de informática es tan sencilla de usar que hasta un niño de dos años la maneja. Es lo contrario, porque a veces hay gente que dice, ¿qué inteligente es mi nieto? Con tres años ya se maneja en YouTube. Su nieto es igual que eras tú. Lo que pasa es que a ti la tecnología que te tocó en su día era salir con las cabras al monte, o con las vacas, y tu nieto eso, vamos, ni se le pasa por aquí, y lo que tiene es otra tecnología que es muy fácil de usar. Yo no lo uso mucho, pero cada vez veo más gente, por ejemplo, los niños, mis hijos, que por ejemplo, la búsqueda es por vos, ni siquiera teclean. La valancia, entre comillas, llega a que no quieren teclear. A mí no me gusta porque es más privado cuando escribes, y escribo rápido, pero veo cada vez que hay más gente, lo mismo que los mensajes de audio de WhatsApp, o incluso tengo un conocido que no escribe, sino que le habla a WhatsApp para que le transcriban. Entonces no escribe. Y bueno, pues cada vez estamos acostumbrados a nuevas interfaces que sean menos complejas. El que haya usado MS2, volvemos con los que tenemos una cierta edad, aquí yo era, vamos, aquí yo sí era informática dura, hoy en día no. Bueno, claro, la inmediatez, si es automático, me da igual, entre comillas igual, pero puedo aumentar el número de computadoras, de recursos del servidor, para atender a una o a 10.000 personas. O sea, una persona, ¿cuántas conversaciones podemos tener a la vez? Pues no sé, dos, tres, cuatro, pero tenemos que contestar, leer, y al final acabamos mezclando, le contestamos a uno porque nos equivocamos y tal. Y esto también es una cosa interesante, y es que cuando nosotros tenemos muchos agentes de atención, cada persona tiene su forma de contestar, su forma de hablar, y aunque nosotros formemos a la gente, realmente al final da igual, o sea, también me pueden instruir, usted tiene que hablar así y así, y la empresa, la cultura de la empresa y tal, nunca se dice esta palabra. Si yo la digo todos los días, si yo soy una persona que digo muchas palabrotas, es muy, muy, muy difícil contenerme al cabo de ocho horas al día, cinco días a la semana, cuatro semanas al mes. Y claro, para muchas empresas es un problema, porque puede ser, imaginaros incluso, temas más peliagudos como podría ser racismo, xenofobia, etc. ¿Vale? Cuidado con esas cosas porque a veces, o prejuicios, todos tenemos prejuicios. En teoría, un chatbot no tiene prejuicios, aunque realmente siempre va a tener prejuicios, porque como lo vamos a programar los humanos, va a tener prejuicios, va a heredar los prejuicios que tenemos nosotros. Y de hecho, eso se está viendo, se está hablando que hay muchas, muchas inteligencias artificiales que discriminan personas de, digamos, de otro tipo, de otro color de piel. No vamos a decir de razas, pero bueno, de otro color de piel. O sea, si identifica que es una persona de origen que parece que es africano, negro o mulato, a lo mejor lo discrimina a la hora de hacer una selección de personal. Entonces, cuidado cuando existe ese problema. Y se está hablando de todo, o sea, hay un debate acerca de la moralidad y la ética detrás de la inteligencia artificial, porque cuando nosotros cogemos y decimos, oye, vamos a automatizar el, no sé, imaginaros, la entrada a la discoteca. Y entonces, en vez de poner un portero, que siempre me da problema, yo lo que pongo es una cámara y que sea la inteligencia artificial la que decida. Y ahí no hay tema de, con calcetines blancos no entras. Pero a lo mejor lo que entra es que, como eres feo, no entras. Porque aparte recuerden que la inteligencia artificial no es capaz de decirnos a nosotros cuáles son los patrones que reconoce, ¿no? Nosotros no podemos aprender de ella. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para que ella aprenda, tenemos que darle una base de datos de información. En este caso serían fotos. Pero si yo, imagino una discoteca de Santa Cruz o de Tenerife, todas las fotos que tengo de clientes y de personas suelen ser, pues son personas de raza, de piel blanquita, tal, no sé qué, no aguanto, clarita, ojos azules y tal y cual. Imagínense en Suecia, aparecemos nosotros, pum, llegamos a la discoteca y dice, no, calcete, ojos negros no. No te voy a decir ojos negros no, pero dice, usted no entra. Y me ha discriminado. Bueno. Entonces, para crear un, a mí una de las cosas que, que me importa más siempre en la formación, yo digo bastante, por ejemplo, yo trabajo mucho con tema de tecnología en colegios, en proyectos de colegios, y les insisto mucho que el diseño se hace en papel y lápiz, antes de tocar el ordenador. ¿Por qué? Porque esa es la base de lo que nosotros queremos hacer. Es mucho más fácil hacerlo en papel y lápiz y prototipar y tener claro cuáles son las ideas que tenemos que hacer en lugar de ir directamente a la tecnología. No sé si os pasa a vosotros que estamos tan acostumbrados a usar el ordenador que directamente vamos a escribir una carta o un email y abrimos el, ¿no? O sea, sin pensar, o sea, sin ni siquiera apuntar en un papelito tres ideas básicas que es lo que quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo tuve que escribir un correo electrónico. Es una anedota curiosa. ¿Conocéis ChatGPT? ¿Os suena? ¿Lo habéis oído, no? ¿Lo habéis usado? ¿Sí? No. ¿No? Vale. Pues yo lo estoy usando recientemente. Yo sí, yo sí lo he usado. Vale, vale. Pues yo lo estoy usando para redactar. Porque a mí, realmente, la redacción se me atragando un poco, ¿vale? Yo tengo que redactar proyectos también, etcétera. Y yo, sí, bueno, yo, si ves mis correos electrónicos son muy sintéticos, ¿no? Una frase, me pongo en negrita cuál es la palabra, qué tal, la pregunta, le en negrita, porque voy a tin, 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 ¿no? Cuando hablo, soy todo lo contrario. Me voy por las nubes muy rápido. Pero cuando escribo, no. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que teníamos que escribirle una carta a un proveedor, que tenemos un problema serio con ello, y estaba con mi jefe y tal. Entonces, con mi jefe, puse cinco puntos en un papel. Oye, esto, esto, el precio nos ha subido, tal, problemas de calidad, no nos dais servicio, pam, 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 pam. Y claro, me iba a disponer a escribir el email y dije yo, espéte, chat GPT. Entonces, abrí el chat GPT y lo que hice fue, escribe una carta a un proveedor con estos problemas, tin, 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 tin. Oye, una carta preciosa, con un lenguaje casi de abogado, que yo sería incapaz de hacerlo, ¿vale? Pero partimos de la base que las ideas que queríamos expresar estaban en un papel y después hay otra cosa que lo hace. En los chat GPT igual. Aunque nosotros hoy vamos a ver cómo crear un chatbot sencillo, para que tengáis una noción de cómo se programa, no es nuestra función realmente, no somos desarrolladores, ni tecnólogos, o creo yo que no somos todos. Y sobre todo, es mejor dejarlo en manos de gente con más experiencia y también con más tiempo. Porque a veces nosotros queremos hacer cosas y el problema es que tampoco tenemos tiempo para dedicarle todo el tiempo y el cariño. Pero lo que sí tenemos claro es cuáles son nuestros objetivos, cómo tiene que ser el lenguaje y etc. Entonces, primero hay que saber por qué voy a crear el chatbot, qué problema quiero solucionar y cómo me va a ayudar con mis clientes. Esto es fundamental, porque si yo no sé el por qué, por qué lo voy a crear y qué problema soluciono, en los siguientes pasos tampoco sabré qué preguntas tengo que contestar. Y no puedo generar un chatbot estilo chat GPT que pueda hablar de todo. No puedo, porque no. No tengo recursos para hacerlo, no lo tiene nadie. Entonces, hay dos tipos de chatbots, uno que es de preguntas y respuestas cerradas y otro que sería de inteligencia artificial. El punto de respuestas cerradas es algo como muy, lo típico que cuando llamas al 1004 o llamas a Orens o a una compañía, te preguntan, te dicen, ¿su teléfono es, desde qué teléfono llama? Es una respuesta cerrada. Diga cuál es su problema. Entonces, no hay mucha interacción humana, sino simplemente es, quiero obtener una serie de datos y a partir de ahí, paso con un agente, con una persona que perdón, que la atienda. Vale. Entonces, hay que elegir la plataforma. Claro, aquí no solamente es qué tecnología voy a usar detrás, sino qué tecnología voy a usar de entrada. Porque yo puedo decir, no, yo quiero un chatbot que me atienda. O sea, las llamadas de voz, los correos electrónicos, el chat, el WhatsApp, el Telegram, el Viber. Pero a ver, tú tienes todo eso. O sea, tú tienes clientes por Telegram, tú tienes suficientes clientes que te llaman por teléfono. Hay que acotar. Y después, está la parte de tecnología. Digamos, hay una parte que se hace más, donde el conocimiento requerido para hacer el chatbot es básico. Llamamos básico porque realmente son plataformas que me lo facilitan todo. HubSpot, Lambot, Sendesk, pero son software en la nube, evidentemente. Y yo me creo una cuenta, pago por ella, evidentemente, es un servicio de pago y a partir de ahí, no solo genero el chatbot, sino la integración con todos los canales, de tanto de entrada como de salida. Y entonces yo generaré el chatbot puede ser el mismo, ¿vale? Tanto si me llaman por teléfono, si me llaman, si me mandan WhatsApp, o sea, claro, esto es mucho más fácil de crear porque normalmente son entornos donde es arrastrar, ¿sabes? Se crean los flujos, arrastra, no es de teclear código. Después tendríamos en avanzado Dialogflow, que es el de Google, por ejemplo, y muy avanzado sería Python, que sería programación pura y dura, que es que me tengo que crear el servidor, tengo que instalar la máquina de inteligencia artificial, etc. Todo esto, tened en cuenta que casi todo utiliza software open source. ¿Sabéis lo que es el open source? ¿Os suena? Vale. Pero que sea sin licencia, el de Google, hay un montón de cosas de inteligencia artificial que están publicadas y que puedo descargarme ese código, instalarlo en mi propia máquina, configurarlo y echarlo a andar. Que sea open source no significa que, lo único que significa es que no voy a pagar licencia, pero la configuración y el mantenimiento, que esa es la parte más complicada, el mantener eso funcionando, porque tú lo configuras pero después es como una web, o sea, tú configuras una web y lo difícil es mantenerla actualizada, no del contenido, sino de los, si tienes WordPress, los plugins, que la compatibilidad entre uno y el otro, los ataques que te pueden venir de intentar filtrarse en tu web, etc. Entonces, lo importante es, lo principal es diseñar los flujos de conversación, y es, ¿qué preguntas vas a resolver? qué información necesitas para responder y el estilo en el que responderás, que es un poco el lenguaje que habíamos hablado también. Una vez tienes eso, las preguntas que quieres hacer, lo que tienes que hacer es, pues nada, un diagrama, un diagrama en el cual empiezas la conversación, siempre tienes un mensaje de bienvenida, que es el típico mensaje, espérate, no se ve bien, el típico mensaje de bienvenida, y después todo el tema de una serie de preguntas que te desencadenarán una serie de respuesta, ¿vale? No solo el tema de, en este caso, se trata de, no se trata de una, ahí, perdón, ¿qué hice? No se trata solo de, 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 aquí, no tenemos, no tenemos una conversación más, más, digamos, estructurada, ¿no? De, bienvenida, primero, dependiendo de lo que me pregunten, voy por aquí, voy por allí, ¿sabes? A lo mejor si soy una academia, si me preguntan si hay clases o los horarios, va por aquí, si me preguntan para pagar, va por otro lado, ¿vale? Y al final, pues siempre, el, ahí, siempre tiene que haber también un mensaje de, por defecto, cuando no lo entiendes, ¿no? O sea, cuando no entiendes el chat por lo que te está preguntando, pues, preguntar, hoy no te entiendo, pero no solo no te entiendo, sino mejor hay que elaborarlo un poquito más, ¿no? Y, perdón, perdón, y bueno, cuando las plataformas no code, ¿vale? Serían estas de aquí, ¿vale? Estas de HubSpot, Landbot, Sendesk, donde, cuando decimos no code, es que no existe la necesidad de un desarrollo informático detrás, ¿no? Un desarrollador. Bueno, cosas que hemos hablado ya, o sea, ahí, perdón, saludar adecuadamente, o sea, que sea una cosa agradable, en el estilo, bueno, en el estilo que nuestra organización tenga, ¿no? Un poco. También se me ocurre que a lo mejor, imaginaros, las típicas empresas, por ejemplo, el lenguaje, porque, por ejemplo, no es lo mismo el lenguaje que puede usar el servicio canario de empleo al lenguaje que puede usar una marca como la marca de hamburguesas Vicio, no sé si la conocéis, ¿vale? O una marca de ropa urbana como Vans, por ejemplo, a lo mejor el lenguaje, aunque el saludo sea hola, a lo mejor en Vans sería, de otra forma, sería, ¿qué pasa colega? Bueno, igual es un poco antihueso. Tenemos que conseguir al público objetivo, que el lenguaje sea claro, las respuestas que nosotros vamos a programar en el chat tienen que incitar a la siguiente pregunta, ¿vale? Entonces, si estamos en una conversación donde, lo que vimos en el ejemplo que íbamos al principio, que era, ¿qué horario tiene mi curso de mañana? ¿Qué horario tiene mi curso? Pues a lo mejor yo identifico horario y la respuesta debería ser ¿qué día es tu curso? ¿qué curso es? ¿vale? etcétera. Un poco linkando, intentar ir ligando una pregunta, o sea, una respuesta con la siguiente pregunta que yo quiero que me responda también. Bueno, y al final, bueno, pues lo de siempre, cerrar de manera efectiva es, en algunos casos, dependiendo cuál sea el objetivo, ¿no? Si mi objetivo es venderle algo a esa persona, pues, si no me ha dejado el correo, si no me ha dejado el teléfono, pues, y recuerda que nos puedes contactar por email o recuerda que si nos dejas tu email, no sé, o tu teléfono, etcétera. Todo depende de cuál sea el caso de uso. Hay que probarlo y siempre van a funcionar mal, evidentemente, porque habrá que probarlo no solo con nosotros, que eso es la, habrá que buscar un grupo de prueba, es bastante complicado a veces, porque todo el mundo le da miedo, no, ¿y con quién no pruebo? Y claro, es que lo tienes que probar con tus clientes, no lo puedes probar, no, lo voy a probar con mis empleados, no, tus empleados no sirven porque tus empleados hablan otro lenguaje, están entero, no tienen esa, esa, no son el público objetivo, o sea, si eres Radio ECA y resulta que tus clientes son personas entre 30 y 50 años con un nivel cultural X, vamos a decir, hasta secundaria o hasta no han hecho bachiller, claro, si todos tus empleados son universitarios, pues a lo mejor tienen otra forma de relacionarse a nivel del lenguaje, incluso tecnológico, ¿vale? Y bueno, ya por último publicarlo, ¿vale? en Telegram se pueden crear chatbots, ¿vale? ¿Alguno de vosotros usa Telegram en, digamos, en el día a día para la comunicación? ¿Vosotros lo usáis? ¿Tenéis chatbots? ¿Sí? No, vale. Bueno, yo creo que chatbots también son los que los que te dan son que un curso o ¿Perdón? que participen y también son chatbots, ¿no? ¿Puedes repetir? Sí, los que los que te pones una, o sea, no le pides, es que en realidad la mayor experiencia que tuve y por eso los quitées fue que envía publicidad, entonces al final te los acabas para el grupo. Sí, bueno, una cosa, no, pero sí, una cosa, una cosa es un grupo, o sea, digamos, una cosa es el grupo que es, digamos, el canal, digamos, que en vez de ser una conversación entre uno y uno, es entre muchas personas, ¿vale? el chatbot es como si fuera una persona, o sea, tiene una entidad, o sea, tiene una, tiene carácter de persona, entonces en Telegram se pueden crear chatbots que es como si crearas un usuario, lo que pasa es que en vez de ser una persona con uno teléfono, ¿vale? es una maquinita, ¿vale? Y esos chatbots pueden ser muy sencillos, o sea, en vez de, a lo mejor en vez de ser el perfil de, las comunicaciones en vez de ser con Radio ECA, por ejemplo, con un número de teléfono, puede ser con un chatbot de Radio ECA, ¿vale? Y mantienes el otro usuario, ¿vale? Que es una persona, pero el chatbot, lo que pasa es que tiene también capacidad de responder automáticamente, ¿vale? a ciertas cosas, en Telegram sin programación es un poco complicado, pero sí tiene algunas cosas de, pero lo que lo se usa mucho, a un nivel muy sencillo, es, por ejemplo, para hacer difusión, o sea, porque la gente se suscribe a tu chatbot, no está dentro de un grupo, entonces, pues si estás dentro de un grupo, empieza la gente a hablar, y claro, tú de repente, tú eres el, imagínate que tienes un grupo que es Cursos Radio ECA, claro, ahí habla todo el mundo, no solo tú, entonces tú de repente haces un anuncio, y empieza todo el mundo, tú, 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 y cuando te das cuenta, tu anuncio está arriba, 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 nadie ha leído nada, hay 400 historias y tal, esto se usa para enviar mensajes, por ejemplo, de manera, por ejemplo, hay uno, es que, lo mejor me expresé mal, es una persona, es como un usuario, al que tú le envías, generalmente lo uso para descargar el contenido, por ejemplo, un chat, hay uno que es un de crochet, ¿no? Entonces, le pides algo, y te descarga el contenido que tú le pides, por ejemplo, la tía tal cual, entonces lo devuelve, y te dice, ah, gracias por lo que no se quedó, y te manda lo que le pedí, Sí, 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 eso es un chatbot, eso es un chatbot, no hay una persona detrás, vale, es un chatbot que está programado, ¿sí? Sí, una pregunta para, sí, sí, a ver, yo utilizo mucho Telegram, y utilizo un chatbot también para descargar libros y eso, pero la pregunta que yo te quería hacer es, para tener un chatbot, hay que tener, tiene que estar asociado a un canal, o tú puedes hacer un chatbot totalmente independiente de un canal, sí, sí, y de hecho, de hecho, es muy fácil de crear, vale, mira, tienes que, existe en Telegram, existe, un chatbot, un chatbot que se llama Botfather, ya lo tengo delante, vale, cuidado, cuidado porque, porque, porque hay un montón de ellos falso, ¿estáis viendo mi Telegram? también lo veo, también lo veo, ¿veis mi Telegram ahora? ¿o no? ¿o seguís viendo la presentación? No, no, solo la presentación, se ve la presentación, vale, vamos, espérate, a ver si puedo, a ver, a ver cómo hago para, stop share, vale, si pones Botfather, te parecen un montón, y me imagino que el primero es el bueno, que tiene además un, un bisee de como de Telegram. Exactamente, ahora sí lo veis, ¿no? Ahora sí veis mi, mi, mi Telegram. Ahora sí, ahora sí, correcto. Bueno, pues a mí, a ver, es este, Botfather, vale, este es el, el Botfather, entonces, este es el manager de bots de Telegram, programado por Telegram, vale, entonces, por ejemplo, yo quiero crear un new bot, voy aquí, le digo, bueno, primero voy a ver cuántos tengo, vale, voy a my bots, me dice, no tienes ninguno, vale, entonces digo, vale, ok, voy a crear un new bot, y dice, vale, escribe un nombre, Oliver Bot, siempre tiene que acabar en bot, ¿qué le va a pasar? que seguramente, ah, bueno, pues sí existe, bueno, ok, entonces, me pide, que le ponga un nombre de bot, Oliver, bueno, claro, evidentemente, ese user no es, Oliver, 19 de mayo, bot, vale, ya ha creado, el bot, y esto significa, que existe, un usuario, que lo podéis buscar por ahí, que sería, el Oliver, 19 de mayo, bot, vale, con el que podéis hablar, importante, tenéis que, guardar, veis esto, el token este, es, la matrícula, única, que define mi bot, y si, y es la única forma, de tener la propiedad, y poderlo modificar, y restaurarla, o lo que sea, vale, entonces, ahora si yo voy aquí, y digo, my bots, me dice, tienes este bot, vale, si lo buscáis aquí, Oliver, 19, de mayo, bot, ah, para decir mal esto, ¿veis? lo arranco, y ya en teoría, debería, deberíais de poder escribirme, a este bot, esto es un usuario, de Telegram, que existe, vale, ¿qué más puedo hacer, con el bot este? si clicáis aquí, vale, podéis coger, editarlo, y editarlo, veis, aquí tienes el nombre, que se llama Oliver Bot, el About, vale, que es la descripción, perdón, el Description, una foto, topic, etcétera, etcétera, incluso, todo eso se puede, veis que están los botones aquí, para editarlo, vale, editar el nombre, vale, Oliver González, 19 de mayo, vale, ya está actualizado, vale, si ahora voy a, a este, veis que ya cambió, el nombre, vale, antes ponía, otro nombre, ahora pone este nombre, que puedo editar, la, el tema de, editar, por ejemplo, la descripción, vale, no, esta es la foto, ah, vale, perdón, editar la descripción, etcétera, y si yo vengo aquí, probablemente, en algún lado, la descripción, debería salir, no, no sale, el tema de, de la, de la descripción, etcétera, 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 que podéis, para que os puede servir a vosotros, por ejemplo, en Radio Eka, por ejemplo, para que, para que, después tú, puedas lanzar, eh, todas las personas que estén suscritas a tu bot, vale, aparte, a ver, que te pidan cosas y tú se las des, es un poco más complicado, pero lo que es más sencillo, es que tú puedas coger, y, 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 lo uses como lista de difusión, sin que ninguna persona pueda, eh, interferir en, en la comunicación en tu grupo, porque el problema de los grupos, es, bueno, lo que pasa siempre con los grupos, se crea un grupo de, de WhatsApp, de no sé qué, y empieza la gente a, a contestar, a preguntar, a no sé qué, y al final, la información que tú quieres dar, se pierde, se pierde en el olvido, porque, está allá arriba, ¿no? Y hay un montón de gente con una conversación, que a veces no viene ni a cuento, o lo que sea, y tienes que estar repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, vale. Entonces, veis, es bastante, asequible, vale, hay un montón de información en internet, para, para, para modificarlo, para crearlo, podéis crear, por ejemplo, editar comando, vale, ¿por qué? Porque, la pasa que aquí después tienes que hacer programación, vale, probablemente, aquí, por ejemplo, tú le puedes, yo puedo decir, puedo crear comando, que después los usuarios no los van a usar, vale, porque nadie va a coger y va a escribirle, a tu bot, ¿sabes? Barra, envíame horario, vale, eso no lo va a hacer casi nadie, vale, pero bueno, se puede hacer, si estamos hablando de, de entornos más freaky, se puede hacer, vale. ¿Debéis utilidad, a lo mejor, a crear un bot para vosotras? Para, determinados momentos, a lo mejor, más que continuo, yo sí lo veo, yo, sí, en realidad, yo, por ejemplo, que me he apuntado al curso, a todas las jornadas, en representación de Ducam, que somos una asociación de docentes, la verdad que sí le veo mucha utilidad, sobre todo porque las personas que se acercan a nosotros, muchas veces nos preguntan las mismas cosas, entonces, yo ya tengo la cabeza, lo que pasa es que vamos a ver si voy a tener tiempo, pero yo ya tengo en la cabeza, cuatro o cinco cosas, que deberíamos tener, porque ya digo, estamos en un grupo de más de 800 personas, y recurrentemente, las preguntas, hay una serie de preguntas, no todas, pero hay una serie de preguntas que sí se repiten mucho. Sí, eso suele pasar también, por ejemplo, yo en algunos grupos que estoy de impresión 3D, por ejemplo, también de la época del coronavirus, de gente que estaba con impresión 3D, eran grupos, imagínalos en toda España, tú te metes ahora, lees, estás cinco minutos, y como sea hora punta, yo sinceramente digo, ¿y quién lee esto? O sea, realmente hay gente que tiene tiempo material para leer esto, o sea, no sé, bueno, veis que no es tan, no es tan, imposible, hola Jonay, buenos días, vale, y bueno, lo importante es, eso, el, voy a borrarlo, vale, yes, I'm 100% sure, ok. Después, en lo que sería WhatsApp, existen, dependiendo de lo que existe, es el WhatsApp business, por ejemplo, que lo que permite es, pues tener, pues nada, mensajes de bienvenida, mensajes de ausencia, cuando tú dices que no estás disponible, pues le salta una respuesta automática, etcétera, no es muy útil, vale, porque realmente esto es un autoresponder, no, es una respuesta automática a una pregunta, realmente no, no hay una inteligencia detrás, sino simplemente es, pero bueno, mucha gente cuando tiene WhatsApp de negocio, pues lo mismo, le lanza una, cada vez que alguien le hace una pregunta, pues le hace un mensaje de bienvenida, y con ese mensaje de bienvenida, quizás ya puedas filtrar bastantes cosas, ¿no? Imaginaros que tenéis un, una, un restaurante, pues a lo mejor simplemente, puedes filtrar, si has cambiado el horario, porque a veces los horarios en Google, no están actualizados, porque no lo han notado, por lo que sea, ¿no? O, o ha cerrado, o imaginaros que, que vas a cerrar un día extraordinario, o vas a abrir un día extraordinario, ¿no? Bueno, pues lo puedes tener ahí, no solo un mensaje de bienvenida, sino a lo mejor lo puedes derivar, a envíanos un email, o descárgate esto en, en la, o lo que decía Ana, ¿no? O sea, por ejemplo, las típicas preguntas, pues a lo mejor simplemente, con, con el mensaje de bienvenida, eh, quieres hacerte socio, pincha aquí, pa, quieres no sé qué, pincha aquí, quieres starting, quieres hitting, vale, y ahí te filtras, un montón de, digamos, lo que es la, la, lo básico. Lamentablemente, por ejemplo, yo tengo Apple, el móvil mío es Apple, y no hay casi mucho, o sea, está WhatsApp Business, pero por ejemplo, en, en Android, hay algunos que son autoresponder, que son auto, autorespuesta, pero, en, en, en iOS no hay, vale, la razón, tenéis que pensar, por qué los chats no son tan, no, no son tan, inteligentes, a lo mejor en WhatsApp, es porque la inteligencia artificial, tiene que estar en algún sitio, y no puede estar en el móvil, entonces, claro, tendría, WhatsApp tendría que tener la forma, que no la, no es tan abierto, como Telegram, por ejemplo, para que tú puedas, coger información de WhatsApp, mandarlo a tu inteligencia artificial, procesarlo, volverte otra vez a WhatsApp, para responder, y WhatsApp es un sistema, que no es tan abierto para eso, entonces, por eso no hay tantas, tantas, tantas aplicaciones, en WhatsApp, y bueno, ya por último, estaría el tema de, de Dialogflow, que es del software de Google, hay dos versiones, el S de estándar, y el CX que es avanzado, yo lo que quiero enseñarles, es, explicarles un poco, cómo funciona, yo tengo aquí un, un chatbot, que creé, hace, bueno, pues en el curso que estaba, que en el curso que hice, en el máster, vale, que era un chatbot, para, para reservar, turno de playa, en ADG, si os acordáis, hubo una época, ahí atrás, que había que reservar, turno de playa, bueno, esto es una cosa muy sencilla, ¿no? Y entonces, veis, esta es la consola de Google, esto es gratuito, porque lo que te hacen, es que tú te creas, una cuenta de Google Cloud, que realmente, con tu Gmail, solamente tienes que poner, la tarjeta de crédito, y te dan 300 euros, de gratis, de gasto, ¿por qué? Porque evidentemente, todo esto consume recursos, ¿vale? O sea, todo esto, cuando yo, cuando yo ahora empiece a, a escribirle al chatbot de Google, hay una máquina, hay un ordenador, que está por detrás, gastando computación, ¿no? Entonces, eso cuesta dinero, no mucho, pero cuesta dinero, si ahora nosotros, por ejemplo, hiciéramos un chatbot, y fuéramos al ayuntamiento, de ADG, o de Arona, pues evidentemente, a lo mejor tenemos, 15 mil personas, preguntándonos, por el turno de playa, ¿no? Entonces, después les, voy a hacerles una pequeña demostración, de cómo funciona, y después les explico, lo que hay detrás, ¿vale? Entonces, por ejemplo, buenos días, vale, entonces, ¿veis? Esto no sería, esa es la parte de programación, o sea, en la parte de, perdón, esto después, ¿cómo lo vería el usuario? sería, en una página web, por ejemplo, un widget, o sea, como una cajita, donde está el chat, ¿vale? Entonces, yo le he escrito, y veis, aquí me está diciendo, el usuario dice, buenos días, y, la respuesta es, ¿podrías repetirlo, por favor? o sea, no ha reconocido, mi, hola, hola, si lo ha reconocido, ¿vale? Ahora vemos, ¿por qué? ¿por qué no lo ha reconocido? ¿vale? Entonces, me dice, hola, y, lo que me está diciendo es, la intención, es, digamos, el, 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 la bienvenida, entonces, yo ahora, en vez de responderle, hola, buenos días, o lo que sea, ya fui directamente a, ¿qué tal? ¿a qué playa te gustaría ir? Troya, y yo le respondo, y entonces, fijaros, me dice, la intención, es playa, las intenciones están aquí, ¿vale? Playa, nombre, día de semana, el, welcome, y el turno, entonces, buena, buena elección, ¿qué día de la semana? Ya le estoy preguntando, le estoy guiando la conversación, ¿no? Vale, pues, el, martes, si os fijáis, aquí también, aquí pone, día, y es el contexto, que lo vemos después lo que significa, pero, el día, el, lo estoy heredando, porque ya me dijo, martes, ¿vale? Y ahora, lo siguiente, es que le voy a pedir, ¿en qué turno? Que es, mañana, o tarde, y pongo, manana, me voy a escribir manana, a ver, a ver qué pasa, vale, veis que, hay inteligencia artificial, porque, no es tan inteligente, no es tanto, pero bueno, ha identificado, que mañana, le falta la ñ, pero lo ha entendido, vale, lo he escrito mal, pero lo ha entendido, maravilloso, dinos tu nombre, para poder completar, tu reserva, Javier, López, Javier López, ya tienes tu, fijaros que aquí ya, ha cogido, mi nombre, y ya me está respondiendo, con algo que yo le he puesto, ¿no? ya tienes tu reserva, muchas gracias, es un chat, muy sencillito, ¿sí? Oliver, las opciones que aparecen, como válidas o no, las ponemos nosotros, como por ejemplo, a la hora de corregir los exámenes, que tú pones, ¿cuáles son las opciones? No, ¿qué es la inteligencia propia? Vamos a verlo en detalle, por dentro, cómo está construido, ¿vale? Y para que se hagas una idea, mira, entonces, un agente es, digamos, el chat, el nombre de la, Oliver, o el, bueno, digamos lo que es, lo que sería el chat, ¿vale? Pero tú puedes tener dentro de tu cuenta, Dialogflow, puedes tener varios agentes, ¿no? Atención playas, atención, colegios, parques, ¿vale? La intención, el intent, es la intención de, de, de decir algo, ¿vale? Entonces, tengo una intención, por ejemplo, en cada conversación, lo que habíamos visto aquí, es las preguntas y las respuestas, ¿vale? Se corresponde con un intent, ¿no? ¿Vale? Que es un turno de palabra, de, y, y cada, cada turno de palabra, lo voy a intentar clasificar, en este caso, si os dais cuenta, los intent que yo he puesto es, el, bienvenida por defecto, ¿vale? Entonces, el, bienvenida por defecto, me tiene dos respuestas, ¿vale? Que es, hola, a qué playa quieres ir, qué tal, a qué playa quieres, te gustaría ir. Esto lo elige él al azar, ¿vale? La respuesta. Lo que está buscando es que cuando él le detecte, que es un welcome, ¿vale? Va a intentar, va a, welcome me refiero a un bienvenida, y fijaros, hay unas frases de entrenamiento, que le he escrito yo, ¿vale? Que es, chao, hola, ¿veis que no está? Buenos días. Buenos días. Vale, ahora lo guardo, y la próxima vez que lo escriba, debería de entender, ¿vale? Vamos a intentarlo. Buenos días. Ups, no he entendido. A veces pasa, y es que tarda un tiempo en que todo suba, ¿vale? Hola, sí, buenos días. No, tarda, tarda un poquillo. Vale. Buenas. No. Saludos. A ver si este... Vale. Sí, pero bueno, entendéis todas estas frases, cuantas más frases yo le ponga, mejor. ¿Vale? Porque esto significará que él va, cada vez que lea algo que se parezca a esto, ¿vale? Va a intentar, va a reconocer que es la intención de bienvenida, y lo que va a hacer es responderme, o sea, yo responderme con mis respuestas, las que yo he puesto aquí. ¿Vale? Como veis aquí, una gente tiene una serie de intenciones, que en este caso son, pues estas de aquí, las que habíamos visto aquí, bienvenida, la siguiente era playa, día de la semana, el turno y el nombre. Aquí no están por orden de... porque están por orden alfabético, ¿vale? Pero la conversación fluiría de otra forma. Y en cada intención, lo que tengo son frases de entrenamiento, acciones y parámetros y respuestas. Entonces, por ejemplo, este del nombre, ¿vale? aquí yo le he puesto nombres, frases de entrenamiento, María, Gloria, Andrés, Raúl, Oliver, ¿vale? pero acción y parámetros es importante porque aquí le he puesto sysperson para que reconozca que cuando esté en esta intención, el resultado es el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque la respuesta, ¿veis que tiene aquí esta variable, el valor? El dólar person ya tienes tu reserva, muchas gracias. ¿Os acordáis que cuando puse aquí el nombre, me dijo, me respondió con mi nombre, ¿no? Oliver, ¿veis? El chat, yo he escrito el nombre y directamente me ha escrito, o sea, sin venir de ningún lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque está mal construido, está, digamos, el mal construido, a nivel conceptual, ¿vale? Directamente, la intención es, me has dado tu nombre y dice, ya tienes tu reserva, pero ¿qué reserva? Si no, ¿vale? Entonces, todo esto hay que elaborarlo un poquito más, ¿vale? Entonces, las frases de entrenamiento, que son frases que yo le digo a la inteligencia artificial que tienen que ver con mi intención para que más o menos sepa de qué va el asunto, entonces, cuantas más frases de entrenamiento tenga, mejor, ¿vale? La acción es lo que estábamos hablando antes, ¿no? que es para coger parámetros, ¿vale? ¿Veis? Un parámetro de la conversación que después puedo utilizar de manera repetida para contestarle. Y las respuestas que son, ahí, perdón, las respuestas que son las respuestas que hemos dado. ¿Vale? Espera que llevamos un poco mal de tiempo. Bueno, básicamente, al final, lo que estamos buscando es hacer una, tenemos que, ¿os acordáis que habíamos dicho de hacer una, un diseño de un diagrama de flujo de cuál sería la conversación, ¿no? Bueno, pues en esa conversación tenemos que buscar unas intenciones, ¿vale? Por ejemplo, esta es de un banco, ¿no? y es, la intención sería check info, check info, que es que el usuario quiere preguntar algo, ¿no? Entonces dice, oye, dime, dime acerca de mi cuenta y entonces quiero chequear algo de mi cuenta. Entonces la respuesta es, ¿qué información quieres de tu cuenta checking? La siguiente intención que tengo aquí sería el balance, que es cuánto dinero tengo, ¿vale? Entonces, el usuario le responde la información que quiero que es my balance, yo reconozco my balance y your balance es mil dólares. Claro, el responder estos mil dólares tiene que ser que el sistema está vinculado con una base de datos donde sabe que está registrado, etcétera, 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 ¿vale? Pero vamos al chat de este básico de la playa para que veáis ciertas cosas. Salvar. Por ejemplo, mira, aquí en integraciones es para que lo puedas integrar con con telefonía IP, por ejemplo, ¿vale? Después, por ejemplo, si quieres ponerlo en una web, pondrías este, el web demo, que es un widget que lo vas a colocar en tu página web, te da un código en HTML, lo pegas y ya está, ¿vale? Lo puedes integrar con Telegram, pero no lo puedes integrar con WhatsApp, lo puedes integrar con Line, ¿vale? Messenger de Facebook, ¿vale? Y después con otras, con Skype, Twitter, Viber, ¿vale? Esas son las integraciones, sería para tú, esto que has puesto aquí, que has creado, poderlo colocar en otro sitio, ¿vale? Para utilizarlo, porque claro, esto es para probarlo nosotros, ¿vale? Mira, aquí en entrenamiento, fijaros, mira, aquí por ejemplo, veis, esto de buenos días, hay 12 requests, ¿no? O sea, entonces dice, a ver, cada vez que, ah, va, esto es lo, esto es lo de, vale, aquí ya lo he reconocido, pero por ejemplo, cuando tenéis aquí una, una, un, 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 tú has entrenado, te estás entrenando, ¿no? Y aquí es donde puedes ver los errores y corregirlos, ¿vale? Por ejemplo, aquí volvemos al caso de buenos días, el usuario dijo buenas, ¿vale? Yo le puedo asignar ¿qué? El welcome, lo apruebo y a partir de ahora, cuando el usuario diga buenas, ¿vale? Debería de reconocerlo, pero no. ¿Vale? Bueno, esto siempre, como les decía, también los cambios no son inmediatos, ¿vale? No, pues no. Tarda un poquillo en digerir la información. Analítica, historial, ¿vale? De todas las conversaciones que ha habido, errores, etcétera, etcétera. Y ya, por último, los agentes preconstruidos, ¿vale? Tienes un agente para hacer traducción de texto, para un agente para hacer un tema de clima, de tiempo, soporte, etcétera. Y esto, bueno, los puedes importar y ya partiendo de ahí, pues trabaja sobre ello. vale. Se nos va el tiempo. ¿Les parece bien que cojan una foto de... sonríen un poco? Porque a veces me piden, no sé si me la van a pedir, pero por si acaso. Y... Y... Y ahora salí y le hice también. Ponemos cara de chat. Bueno, podéis poner... No, simplemente no hace falta poner cara de nada. Y si tienes preguntas... y si tienes un Mac, ¿por qué no recortas la imagen, que es mucho más cómodo? Porque tengo... Porque lo tengo aquí debajo y... Con el comand mayúscula, ¿no? Con el comand mayúscula 4. Pues no uso... No uso... No uso... ¿Lo usas? No. Pues eso es... A mí me da la vida, La 4. Sí. Se te forma... Sí, sí. Comand mayúscula 4, se te abre una... Arriba, en el ratón tendrás... Ahí y recortas... Eso es una maravilla. Aquí lo tenemos. Vale, correcto. Muchas gracias. Pues nada. ¿Alguna duda? Muchas gracias por... por atender y espero haberles un poco explicado que hayáis entendido un poco cómo funciona el tema de los chatbots, qué utilidad puede tener para vosotros que no es tan complicado de hacer pero tampoco es así en plan me instar una aplicación y todo va a funcionar inmediatamente, Sobre todo creo que para mí lo más difícil es integrarlo todo junto, ¿vale? Para intentar tener todos los canales que vayan en un solo sitio y que no sea... ¿Sabes? Porque si no tendrías que tener un chatbot para Telegram, uno para WhatsApp, uno para email, y al final es que dices, bueno, vale, me quita trabajo pero es que estoy un poco en la misma de siempre, ¿no? De que no tengo la información toda junta, conjunta. Pues nada, muchas gracias, me imagino que tendréis más sesiones y deis gracias, gracias, Oliver. Otras sesiones y nada, que tengan un buen día, chao. Buen día, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.